Con un presupuesto de 2.979.221.010 pesos, el programa Mujer Rural mejoró las condiciones de vida de las mujeres rurales, su núcleo familiar y sus comunidades, aportando de esta manera con la reducción de la pobreza rural. Se beneficiaron organizaciones y asociaciones de mujeres de todo el país, legalmente constituidas, interesadas en la producción, comercialización y o transformación de líneas agropecuarias, ambientales, forestales, agroindustriales y demás equivalentes en el sector rural que permitan generar ingresos, formar capacidades y generar empleo en torno a sus comunidades. Bienvenidos al municipio del Rosario Nariño. Estamos en la vereda El Macal. Somos un grupo de mujeres cabezas de hogar, golpeadas por el conflicto armado de nuestra región, desplazadas. Por esa decisión, por ese motivo decidimos unirnos para sacar a nuestras familias adelante y porque también amamos el campo y no queremos salir de él. Somos un grupo muy unido que tenemos unas metas definidas para de una pequeña asociación y también llegar a una gran empresa. Con el apoyo, sobre todo, del Ministerio de Agricultura, estamos tratando de darle un ejemplo a la comunidad que trabajando unidas podemos contribuir con la paz. Gracias al programa de mujeres rurales del Ministerio de Agricultura, logramos llevar a cabo un sueño que teníamos aquí en nuestro municipio, que era el de formar un negocio. Gracias a las capacitaciones que fue durante un tiempo, logramos constituirnos legalmente y así iniciar nuestro propio negocio. Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura por el apoyo brindado a las mujeres. Queremos pedirles que sigan apoyando a la mujer para así tener un mejor futuro para nuestras familias.